Ay, adiós compay gato, cuántas veces me ha dicho que muy sinvergüenza, ay, ay, de mi compay y yo lo voy a matar con él por llamarme gato, a que gato encerrado y ahora mismo en el acto se lo voy a contar el gato cata al ratón, el ratón se come el queso el queso lo da la leche, la leche la da la vaca la vaca tiene los cuernos ay, ay, lo mato, ay, ay, lo mato por qué, por qué, por qué por decirme gay que yo lo digo por decirme gay que yo lo digo por llamarme gato a que mi compadrino que viene de aquí llamarme gato por parecer que tanto lo quiero ahí lo mato, lo mato, lo mato, lo mato cuando el perro es chiquito Me llaman perrito Pero cuando es grande Me dicen perro Cuando el chivo es chiquito Me llaman cabrito Pero cuando es grande Me dicen ay, ay, lo mato Ay, ay, lo mato ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por decirme que, que, que Que yo lo digo Por decirme que, que, que Que yo lo digo Por llamarme gato A mi compadrito Que tiene que llamarme gato A mi compadre que tanto lo quiera Yo lo mato, lo mato, lo mato Yo 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 lo mato, lo mato Ay, compadre, compadre No lo mato, compadre, ni yo Yo lo mato, yo lo mato Yo lo mato, lo mato Gracias.